Muchas gracias amigos de Afición SAC, es un gusto para este servidor el poder charlar un poco con ustedes en torno a este y otros temas. Esta es una situación que ha generado sin duda alguna mucho ruido en diversos ámbitos en nuestro país porque la gente hoy en día está muy molesta con la clase política de este país. Para este servidor es claro que este país, México, no requiere de más partidos políticos sino se requiere que los que hacen la política la dignifiquen y la democraticen. El país no puede ser mejor con más partidos políticos. Nos queda claro que en ellos se gastan muchísimos millones de pesos, los cuales no tienen un buen fin cuando en nuestro país tenemos extrema pobreza, hay muchas familias con un importante rezago y a todos nos queda claro que el dinero que se invierte en los partidos políticos podría tener un destino más favorable. Por lo tanto, bueno, en este sentido mi opinión es clara, un rechazo total al registro de más partidos políticos y mencionar pues otra situación en este mismo aspecto, que solamente se queden dos o tres partidos que serían los más consolidados y desde luego con más ética política. Gustavo, pasando a otro tema, ¿qué opinión te merece que Andrés Manuel López Obrador en el comicio del 2012 fue el único candidato o precandidato que rebasó los costos de campaña? A todas luces queda claro que el área correspondiente del Instituto Federal Electoral no hizo su trabajo como debe de ser. Creo que no es creíble que efectivamente solamente Andrés Manuel como candidato a la presidencia o en este caso estos partidos de izquierda coaligados hayan sido los únicos que rebasaron los topes de campaña. En mi opinión no se hizo bien el trabajo, no se hicieron bien los análisis y es evidente pues de que hay una molestia clara en el sector de la política de nuestro país y más en los partidos obviamente de izquierda. Por lo tanto, bueno, pues no olvidemos que hay una especie de receso donde se está revisando con mayor detenimiento este caso en lo particular y yo me atrevo a adelantar que habrá una cierta de consideración porque ya varias voces de los partidos políticos de izquierda se han expresado en un rechazo total a los propios consejeros del Instituto Federal Electoral quienes fueron los que tomaron este tipo de decisiones y yo lo veo así, habrán de corregir. Y me atrevo a decir que hasta habrá incluso una disminución de la sanción porque fue muy alta también, son casi 130 millones de pesos por un rebase de topes de campaña por 60 millones de pesos. Gustavo, ¿nos podrías dar tu opinión acerca del caso Pemex? Es bien lamentable desde luego lo que sucedió el proceso de investigación sobre el origen del percance se está dando apenas, todos sabemos porque así lo ha dicho el Procurador General de la República que bueno, se debió a una acumulación de gas familias enteras, 37 en concreto quedaron pues prácticamente en el desamparo aun cuando Pemex está obligado a generar una especie de respaldos con indemnizaciones y entrega de plazas a los hijos de las familias esto que sucedió la semana pasada el jueves para ser exactos al terminar el primer mes del año nos debe de poner a todos los mexicanos definitivamente en alerta si es verídica esta versión del proceso de investigación de que fue una acumulación de gas y no se trató en ningún momento de un acto terrorista o de algún atentado pues estamos del otro lado pero si es el origen de esta explosión la acumulación de gas las autoridades del gobierno federal las autoridades de los gobiernos estatales y municipales están obligados a fortalecer sus sistemas de vigilancia de prevención de este tipo de accidentes y sobre todo a generar estrategias de mayor seguridad en edificios como en este caso fue la torre de Pemex y de esta manera pues evitar este tipo de desgracias que son muy lamentables que al momento de que va uno a su centro de trabajo con el ánimo de desempeñarse óptimamente y la esperanza fincada en las familias de que vamos a regresar y no suceda eso exigiremos desde espacios como este desde cualquier otro que haya más atención en este tipo de cosas porque se puede hacer volvemos a lo mismo se gastan millones y millones de pesos en otros temas que no tienen ningún sustento que no tienen ningún objetivo que no tienen ningún fin y en asuntos de esta naturaleza no los atienden entonces creo que el siguiente paso sería eso fortalecer los sistemas de seguridad de vigilancia y de prevención de sedes como esta Gustavo, en tu opinión ¿crees que el desastre que acaba de pasar está relacionado con la privatización de esta paraestatal? no, yo no creo creo que al presidente Peña Nieto le queda muy claro que ese no debe de ser el objetivo de esta paraestatal es claro que petróleos mexicanos es de los mexicanos y no de un presidente que en seis años concluye una administración no, yo no quiero tampoco abonar a una serie de especulaciones que se han venido dando en los últimos días con motivo de este de este percance creo que el pueblo mexicano en las pasadas elecciones sí le dio la confianza al presidente en este sentido de que no va a haber privatización de esta paraestatal y que México debe de trabajar sobre las reformas que requiere sí, la energética es una de ellas pero no en el sentido de la privatización no se descarta que ante este paso haya la necesidad de generar la inversión privada sí porque ese está siendo el camino de otros países y a lo mejor para el nuestro pues no es la no es la excepción pero no, no yo no creo que tenga que ver con ello quiero pensar en que fue precisamente un accidente esto que han determinado las autoridades una acumulación de gas por no revisar instalaciones por no estar periódicamente con los respectivos mantenimientos y revisiones y me quedo yo yo con eso y que se fortalezca esta paraestatal porque es la que nos hace fuerte como nación finalmente Gus nos podrías hablar sobre el próximo aniversario del programa Sin Pelos en la Lengua ah, cómo no amigos de Afición Sac me da mucho gusto que me den esta oportunidad sí Sin Pelos en la Lengua es un programa de atención a la problemática social que está próximo a cumplir 14 años esto será concretamente el 12 de febrero es un programa que bueno a lo largo de estos años le ha dado día con día en sus 12 misiones a la población la oportunidad de hacerse escuchar de hacer públicas denuncias ciudadanas de ventilar los problemas que tienen en su colonia en su barrio en su comunidad o en su municipio los cuales una vez que hacemos públicos y que referimos a la autoridad competente exigimos la atención de los mismos el lema de este espacio es que bueno pues nos queda claro que toda la ciudadanía paga impuestos y al hacer esta práctica pues claro que nos agenciamos el derecho de exigir una mejor condición de vida la propia gente ha consolidado este espacio día con día con su participación hoy ante las redes sociales los centros de mensajes las direcciones electrónicas y las líneas telefónicas la ciudadanía participa muy constantemente y eso es muy bueno porque es la vía por la cual la gente debe de decirle a los políticos y a las autoridades lo que le gusta y lo que no le gusta entonces estamos muy contentos con estos 14 años que se dice muy fácil pero es bien complicado hacer gestión social no es nada fácil porque habla uno con los funcionarios habla uno con el titular de X o Y departamento y a uno le dicen que sí que mañana va a estar resuelto ese asunto pero luego lo revisa uno y no hay nada de solución entonces tiene uno que estar insistiendo tiene que estarles uno diciendo públicamente la deficiencia que muestra ese departamento esa secretaría o ese funcionario como como decimos nosotros luego atacamos a aquel funcionario que no sirve o atacamos a aquel funcionario que no está dando los resultados o aquel servidor público que no que no sirve a eso va enfocado nuestro nuestro programa muy independiente de claro también tocar la información nacional local internacional más más relevante pero la gestoría social es lo que ha fortalecido a este a este espacio que reiteramos está próximo a cumplir sus 14 años y todo esto pues gracias al apoyo y a la confianza sobre todo de la ciudadanía que nos sigue día con día que nos siguen que nos siguen no no que nos siguen Gracias por ver el video.